Suena y dice así, házle pues, suelta en la que ya camina, vámonos reción Música La vida es hermosa, no se quede pescado, por favor No se quede pescado, no se quede pescado Ahora vamos a poder llegar, ya hay que creer que así de aquí Ahora vamos a poder llegar, y todos los amores de aquí Voy a retirar la marqueña de mi vida, la marqueña de mi voz Yatingé, yatingé, la marqueña de mi vida Yatingé, yatingé, la marquña de mi voz Yatingé, yatingé, la marqueña de mi vida Yatingé, yatingé, la marquina de mi voz ¡Fuera! Surrendanita, te suena ¡Suscríbete! 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 se la pase nuestro cumpleañero que de igual 100, al mil al mil, al mil, claro que sí muchachos, muchachos, nuestro cumpleañero anda por allá, dice que ya le fue echar un listazo al café, a ver que mal va el café, para que digamos a Lucita con café, porque el friecito ya está receando, una neblina maravillosa, el clima todo bien padre así es, ok hacemos un pequeño espacio y enseguida estamos con ustedes ah ok, me dicen que vamos a continuar vamos, vamos a continuar, por supuesto así es muchachos como de que no, seguimos, seguimos con otro temita, claro que sí, ya estamos listos muchachos, ya, ya estamos bien, puestísimos sí señor, ándale pues muchachos, un temita tranquilito si les parece, mientras realmente es el festejado ah, un corredito, un corrido claro que sí, un corrido, un corrido vámonos entonces caballeros hay que bailar, hay que bailar, sí y si no van a bailar, la cantan con nosotros ¿de acuerdo? canten el temita, si están listos hay que cantar, hay que bailar hay que resultar ok, vámonos ¿cómo dice? señor? señor Si es que te marchas o me quieres que llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que fueras y todo, pero fue la intimidad Pues se fue que lo que no entiendas bien Que no te creas de bien, déjate Pues en tu caso, pues es la más que irá Que dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque en el amor no se desversa por lo que Antes en ti yo ya tenía otra vez Si te dije que quieres porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque en el amor ya te interesa otra mujer Estoy sincero al hacérmelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Que no te creas de bien Que no te creas de bien, déjate Pues en tu caso, pues es la más que irá Que dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque en el amor no se desversa por lo que Porque en el amor no se desversa por lo que Estoy sincero al hacérmelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Pues en el amor no se desversa por lo que Pero quererte jamás Qué bonito te amo, muchachos Ahí está, ahí está este temita, ¿verdad? Ahí está el temita Vamos a mandárselos bien cordiales a nuestro amigo Que es el encargado de repartir Estas agüitas que marean Saluditos, saluditos Anda bien atento Anda bien atento, ¿verdad? Repartiendo, dicen los muchachos Que no son agüitas que marean Que se llaman agüitas hidratantes ¿Verdad? Las cervecitas Saluditos, saluditos, mi hermano Para ti Anda vuelta y vuelta ¿Dónde están las cervezas? A ver, a ver, levaten la cerveza Eso es todo Saluditas, saluditas Señoras Ándele, ahí están las cervecitas Qué bueno, también los señores Ya tienen ahí algo Algo de cervecitas Para decir Para decir Saludita Ok, qué bueno, qué bueno Que se la está pasando bonito Y bueno, aprovechamos Para mandar saludos bien cordiales A nuestro buen amigo Uri Vargas Que más realmente nos invitó Para que este día Estamos aquí acompañando A su señor padre Al señor Juan Vargas Aquí En esta bonita En esta bonita comunidad De San Mateo Municipio de Marinal De PEC Saludos, saludos Para ustedes Paisanos Y bueno, ahí estamos A la orden A su disposición María H. Centenario De Tlapo Oficial Esa es nuestra página En el Facebook María H. Centenario De Tlapo Oficial Regálenos un me gusta De verdad Que sus comentarios Nos fortalecen Un proyecto Que va avanzando lento Pero seguro María H. Centenario De Tlapo Oficial En nuestra página Viene nuestro número telefónico Si no pueden visitarnos Directamente en nuestro domicilio Una llamadita Un mensaje Y ahí estamos A la orden Por supuesto Claro que sí Vamos entonces muchachos Vámonos Vámonos con otro temita Que dice Que dice Así Permítanme don Juan Para hablar Disculpen No lo sabe La hija de nadie De Yolanda del río Claro que sí Con mucho gusto Si nos da unos derrotitos Ah, perfecto Perfecto Ok Don Juan Está solicitando Temitas de sus viejitos Pero muy bonitos Don Juan Claro que sí Temitas que nunca pasan de moda Nos hemos dado a la tarea De trabajarlos Precisamente Para compartirlos con ustedes Y con mucho gusto Con muchísimo gusto Aclaro que sí muchachos Arránquense Con la hija de nadie Por favor Porque el festejado Nos la está solicitando Ándele pues Véngase don Juan Si quiere cantar con nosotros También se vale También se vale ¿No? Ok Salucita Salucita Ahí lo va Estas cervecitas Que se vean Que se vean Una copa conmigo lleno Por error criminal del destino Con los ojos pegados de miedo Los que siempre se dieron cariño No nos encontrarían en el bebé Y a los que ganan agua Hacieron lo mismo No sabían que no se han llevado Hasta mucho después De que en el bebé Como con los hijos Te amaron Porque después De que no se han llevado Para ya no seguir en pecado Y decidieron El pacto de muerte Nos la apartan Toda esa cervecita Que llamando En el bebé Madre Estar Por aire Caleando Mujeres Y que mando A sus hijos El nombre Yo lo entiendo Porque No se mueren Antes De que Hac ps cannot La Gran Y Traición Yo también soy la hija de nadie Todo el cuento por un cabrero Tengo que abrir el corazón a mi padre A mi padre y mi madre Y la suyo que debe de ser un cuarto De los muchos que al mundo han venido Son tus padres, tus padres más gruesos Que el caballo en el cielo se rompe Van por aquí en la gran mujer Levanto a tus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Claro que sí, con castigo, don Juan, con este maravilloso tema, ¿verdad? La señora Yolanda del Río, que hace algunas décadas maravillosamente compartía estos temas con su público Claro que los traemos, también traemos algunos temitas de las filguerillas Que ahorita los vamos a compartir con ustedes Claro que traemos temitas de esos viejitos, pero muy bonitos Y que nunca pasan de moda Que nunca pasan de moda Y que, por supuesto, repito, los hemos rescatado Para poder compartirlos con nuestro público querido, ¿verdad? Así es Así es, muchachos Vámonos entonces Sí, señor ¿Qué tema tenemos? Claro que sí ¿Qué temita tenemos, muchachos? Sigue cayendo, sigue cayendo la lluvia Por supuesto Ándele pues Este temita es un temita movidito Un temita movidito de la cosa también Para que pasen a bailarlo Y que todos, todos muevan las piernas Para que no les vaya a dar frío Que todos, todos muevan las piernas, ¿verdad? Ándale A sacar los pasos prohibidos, muchachas Señoras hermosas Esos pasos prohibidos Los queremos ver ahorita, ¿va? Vámonos Suénele chaparrito Y pégale bonito Pégale masito Ándele La moneta me dice Yo soy un papel quemado Y no puedo enamorar Porque soy comprometido La moneta me dice Yo soy un papel quemado Y no puedo enamorar Porque soy comprometido Ya soy un borracho Que soy besoso y sin hermano Con la moneta me dice Un amor que me consigue Sabe borracho Que soy besoso y sin hermano Con la moneta me dice Un amor que me consigue ¡Uy! ¡Terecule! 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 Hay muchos casados Y en un mundo que se no va Hay más de llamados Conseguir más su soltero Hay muchos pasados que no perdonan lo bueno Quien va a ser quemado, porque sigue más que dolero Hay por aquí que no solo se desayun Con amor y me tengo Con amor y me hizo el sol sin embargo Con amor y me hizo el sol sin embargo Con amor y yo me consejo Debes que baila el papel quemado De ustedes, un gato La gente también dice que no soy prometida Que me puedo enamorar porque soy comprometida La gente favour de con amor y me puedo enamorar Porque soy comprometida Si puede enamorar y su fue cerra Con amor y me enamoré ¡Gracias! 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 ¿Qué entenido queremos? Canten ustedes, canten ustedes mientras me echo mi café. Ándele. Siguen llegando los invitados. Bienvenidos, bienvenidos. Don Juan. Don Juan, dígale por favor al caballero que acaba de llegar con su honorable familia que va atrasado como 10 cheves para que se pongan las filas y para que se ponga el pack. ¿Quién se lo... Lo pitaron a las 11 de la mañana y va llegando entonces debe como 11 cheves, ¿va? Va atrasado como 11 cervezas para que se ponga el tiro. Vamos más, muchachos. Vámonos, vámonos. Entonces, ¿con qué temita tenemos? Dicen que el café, muchachos, dicen que el café no se debe tomar tan caliente, ¿verdad? Debe tomarse tibio porque luego te quemas la boca y pues ya, ya, ya este... Yo sé que se va a ir así medio grotesco pero luego dicen que te inhibe el deseo sexual porque luego te quema la lengua. Pues el café hay que tomar la tibio por eso estoy esperando que se le quite tantito lo caliente para poder decir saludcita. Ya nos tenemos, muchachos. Ándeles, pues. Vámonos, vámonos recio. Con una mujer casada me dicen que debe morir mentiras sobre azucar si el hombre quiere seguir. Para morar el intento yo me la voy a llevar a pasar la venta y luego se las vuelvo a caer. que te negra consentida recelos lo tenga siedad si yo en perder la vida mis puestos Dios lo tendrá. La suerte a los dos los pobres no está solo en mi querer tu marido y los llanos soplen tú vas a ser mi mujer. ¡Muchachos, vámonos! El pueblo con tantas rugazos no se pudo mantener y yo que tu corazón tengo querida y mujer. Como una mujer casada y sin querer morir En días no creas nada que ya me quieres seguir Así es, señora muchas gracias, señora hermosa, gracias, chache, buen pan Ahora resulta que lo que di yo, si yo estoy a dieta, yo ni como pan, estoy a dieta Los que me conocieron hace algunos años que tuve el privilegio de trabajar en Malinantepeco Estaba doblemente buena, o sea, vaya ahorita Y ahorita bajé de peso porque tuve que dejar el pan, ¿verdad? Pero no se preocupen, ahorita me sacrifico y me como dos Por los que no me he comido en estas tocadas anteriores Ahorita me lo chico, ¿verdad, muchachos? Los panecitos Saludos a todos nuestros amigos que están al pendiente Y que están, pues, por esta transmisión en vivo Saluditos para ustedes, amigos paisanos, gente bonita Que están por ahí viendo el video de la transmisión en vivo Sus amigos del María H. Centenario, aquí en San Mateo Agasajando a Don Juan Vargas Porque está de fiesta, está cumpliendo un año más de vida Nosotros encantados de la vida Saluditos para todos ustedes que están viendo la transmisión en vivo Sus amigos del María H. Centenario De la bonita ciudad de Trapa Vámonos recio, muchachos Vámonos recio con esto que suena Y dice de la siguiente manera Y no llore, no más acuerdes Y no llore, no llore, no llore, no llore Y ya se cayó, ya se la cayó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Fámonos recio, y no llore, no llore, no llore. Música Y no llore, no llore before, no llore, no llore Y ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó Hacogó, no llore, no llore Y no llore, no llore, no llore Y ella lloraba Al otro día grababa De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y soplía, pensé Que él es rodaño Y es rancos que le roé Es el tiempo de hacer amor Y ella lloraba Al otro día grababa De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y soplía, pensé Que él es rodaño Y es rancos que le roé Es el tiempo de hacer amor Ok, claro que sí, claro que sí Vamos a tomar café muchachos Vamos a hacer un pequeño receso Y enseguida estamos con ustedes Gracias Gracias Con mi cariño De corazón Sufriré Con mi dolor Yo sé que tú Ya podrás Amarme Nunca Qué bien te molesto Cuando te hablo De mi amor Por eso Por eso Quiero Separarme De tu lado Aunque Sin verte Para mí Será Lo que Será Es de tarde Ser Tu amiga Porque Te adorabas Con la oscura En mi corazón Me está abriendo En mi Hijo Bayo En la Tuña Hasta Enviarnos Con el Milón De Pasión Señor ¿Vos Enviarnos Con el Pero Si Tú Jamás Has De Darme Un Beso Y Si Mis sueños No Se Vuelven En Realidad Cuando Estemos Voy A ver Que Estás Conmigo Te No Tengo En Tengo Y Te Tengo Te 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 Bésame y toma en mi copa, yo en la tuya Haz de viajar vos con el vino de pasión Ahí quedó este tevita viejito pero muy bonito, mejor me voy Claro que sí, la señora Chelo, si mi mente no me falla, la señora Chelo Ya está listo el festejado, ya está bien puestísimo don Juan Acompáñenos por favor a cantar las mañanitas, por favor, por favor Muchachos si son tan amables las mañanitas, claro que sí, que se escuche bien fuerte Que se escuchen, que nos van a acompañar a cantar las mañanitas, ¿de acuerdo? Y esos aplausos también los queremos escuchar ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Era la vuelta! ¡Bravo! ¡Bravo! Esta la mañana en que vengo a saludar Venimos todos con gusto, mi placer a felicitarse Los días en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores ¡Felicidades! 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 Música Compraron cuatro palomas, portuguitas las ciudades Fue por ser día de tu sanción, te deseamos felicidades Las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos Música Compraron cuatro palomas, portuguitas las ciudades Fue por ser día de tu sanción, te venimos a cantar Claro que sí, claro que sí, esos aplausos que suenen bonitos para los dos festejados Claro que sí, vámonos con una forra, con una forra, vámonos y dice Música Ahí quedó, claro que sí, claro que sí Y también una forra para nuestra amiga, que te llamas, ¿cómo amiga? Alicia, parla, Alicia Alicia, una forra para Alicia, por favor muchachos, porque también ella está de mantel de largos También, también para Alicia, por favor una forra, porque también está su pastel ahí Es su cumpleaños de Alicia Vámonos, vámonos, vámonos con las mamas y dice Bravo, bravo, muchas felicidades Alicia Y llegó el momento de que les sombre, primero hay que pedir un deseo, ¿va? ¿Ya pidieron un deseo? Hay que pedir el deseo, por favor, y le soplan a la de tres A la de tres, a la de tres, le van a soplar a la de tres, por favor A la de tres A la de tres A la una A las dos ¡Y a las tres! Súplele, bravo! Súplele Alicia, soplanle amiga Bravo Prisido Vale, para que vean que Don Juan todo me asopla じ sound Don Juan suplele para que vean que todo me asopla chico Pérense, amiga, pérense, pérense, porque capaz de que le caiga la vela ahí, no, 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 ok, ya listos, listos, van a pasar el pastel, muchachos, oiga, pérense pues, pérense pues, porque le tiene que dar mordida, ya bueno, pero bueno, hay que llevar las velitas, porque son peligrosas, hay que retirar las velas, porque son peligrosas, y retírenlas por favor, y luego ya, y luego ya la mordida, si, retiren las velas si son tan amables, ok, las velas ya están ahí en el extremo, ya, ok, espérense, porque van a partir, van a mordir el pastel, don Juan, don Juan nos está presumiendo que sopla, don Juan nos está presumiendo que sopla, ok, don Juan, la mordida, la mordida, la mordida, la mordida, por favor, la mordida, ándale, prestará de tres también la mordida, una, dos, y tres, para la mordida, la mordida, la mordida, primero, la mordida, ok, al mismo tiempo, al mismo tiempo, ¿les parece? ok, una, dos, tres, a morderle el pastel, ya, a morderle el pastel, listos con los aplausos y listos, mi estado, ojalá, la que quiere pagarlo, ¿cuándo? Juan le va a plancar un beso, hay que ser el cachete, pero si es que lo llegan de betún, vámonos, mordida por favor, mordida, 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 ¡Bravo! ¡Ah, ya está, ya está, ya está! ¡Felicidades! ¡Guan Guafa que veas! ¡Los aplausos por Villegas! ya le mordió don Juan ya le mordió 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 vámonos claro que sí claro que sí que los dos le mordieron vámonos ya ahora hay que hay que partirlo ay amiga miren nomás a la que a la que te hizo esa travesura le vas a dar el pedazo el pedazo de pastel no me lo he visto la que te hizo esa travesura ay bien feliz ok ahora sí ¿dónde está el cuchillo para que partan el pastel? ya está el cuchillo ¿de acuerdo? don Juan ¿dónde le fue? primero ok primero las damas claro que sí primero las damas Alicia ¿ya lista amiga? listísima bien puestísima vámonos a la de tres una, dos, tres a partir el pastel ya partió el pastel Alicia ¡bravo! ya partió el pastel eso es todo antes de después te va a tocar una buena porción amiga Alicia porque también que barra casi te comes medio pastel que barra casi medio pastel y te comes ok buen provechito buen provechito don Juan a compartirlo dicen que el que parte y comparte se queda con la mayor parte ok muchachos van a partir el pastel y lo van a compartir ustedes dicen si un temita movilito o le damos un tema tranquilito ok un tema tranquilito claro que sí así es un temita tranquilito mientras comparten el pastel con los invitados ay Chuy y yo ni un tucho 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 bueno vamos 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 Eres alta y delgadita, la musura me provoca Mira que eres de boca, de cuerpo aquí si tu hija no lo cambia por otro Aunque fuera masculina Eres gaso de cristal que en las paradas está dando Como no te puedo ver por el noche ando rodeando Como te quieres hacer, no me hagas más frenando En la corte ya hay las hojas y eso no hay que dar Bonitando las muchachas, sacándolas a pasear Con el abrigo con señas, ay que recho no es amar Me subí en cerro masando a preguntarle a Cupido Que cuando era la campana comienza tanto oído Bailar a esa morena y olvidarla no he podido Cupido me contestó, me contestó castigo Cupido me contestó, me contestó castigo Que te quedé como el oso, te voy pisando pa'l camino Ya con esta me despido de tocando la rosita Y aquí se acaban cantando versos de la regadita No lo cambiaría por ahora, yo aunque fuera más bonita Ahí nomás eres arte delgadita, tu hermosura me provoca Yo creo que si van a comer esa porción de pastel tan rica y delicioso Que van a compartir con Juan y Alicia Te les va a quitar lo delgadita, verdad Van a tener que, al consumir un poquito de azúcar Va a hacerse un poquito más ancha la cinturita Buen provechito, buen provecho amigos, buen provecho Vamos muchachos, mientras ellos culminan los alimentos Con algún bolerito si les parece O el tevita muchachos, el tevita romántico Tevita romántico, mientras están compartiendo el pastelito Buen provecho, buen provecho Claro que sí Ok, claro que sí Tevitas, tevitas, tranquilitos Mientras se están deletando de la porción del pastel Y a dos están con su porción del pastel Buen provechito amigos, buen provecho Nosotros seguimos con un tevita, con un tevita, verdad Tranquilo, tranquilo Mientras están, repito Deleitándose de esa deliciosa porción de pastel Buen provecho, buen provecho Muchachos, ya tenemos el tevita, claro que sí, claro que sí Nuestros amigos de filmaciones Cantú Están al cien, que digo al cien, al mil, verdad Claro que sí Saluditos para ustedes muchachos No se les pasa una, ok La chamba sí es Felicidades y por supuesto un trabajo recomendado Recomendadísimo Filmaciones Cantú en esta En esta bonita tarde de convivencia en honor A Don Juan Pargas Aquí en San Mateo, municipio de Manila, Altepec Saluditos, filmaciones Cantú Ahí está, claro que sí María Chisenterario, presente también con música mexicana Desde la bonita ciudad de Tlapa, de Comfort Acompañando a nuestro festejado Vámonos muchachos Ya tenemos el temita, claro que sí Este temita, este temita suena, suena, suena Y dice de la siguiente manera ¡Te regreso! ¡Geo! ¡Ey! Descalibre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu afición es el dinero Te andro a tu carrito, porque yo ya no te quiero Ven antes a mejorarte, con los amores son ricos Qué feliz que ya pasaste, con tu nuevo cariño Pero luego lo dejaste, porque te la detenido ¡Ey! ¡Ey! ¡Oiga! 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 Viene mensaje de pegole, vienes con tus imprudencia No se me olvidan, no se me olvidan, no se me olvidan No soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Y, sin tus viernes oches, al recuperarte con los amores del rico La puede verte, la nube la pasaste con un nuevo cariño Pero luego lo dejaste para ver al despotito ¡Ví tem några! ¡Viene mensaje de pegole, vienes con tus imprudencia ¡Ven mensaje! Pienes antes a mejorarte, con los amores de un rico Te perdiste en la pasaje, con tu nuevo cariño Y luego lo dejaste, primera de tu chico Te perdiste en la pasaje, con tu nuevo cariño Si es tu cuerpo sendero Te perdiste en la pureza, con misión es el dinero Buscando tu cariño, porque yo ya no te quiero Eso, eso está bien muchachos, justamente rancherito Por supuesto, por supuesto, al este los amigos del Mareche Senterario ¡Bravo! Estos aplausos son para Don Juan y para nuestra amiga Alicia Que también el día de hoy está cumpliendo un año más de vida Muchas felicidades, muchas pero muchísimas felicidades ¿Ok? Muchachos ¡Ay Dios Santo! ¡Ay Dios Santo! ¡Ay Dios Santo! ¡Andale pues! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Nosotros poder vamos! ¡Con más! ¡Con más cervezas! ¡Digo! ¡Con más saludos para toda la gente hermosa que hoy ¡Que hoy acompañan! ¡Que hoy acompañan! ¡En este pescado! ¡En este! ¡En esta bonita tarde por supuesto! ¡Andale pues! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que esté la gente que lo quiere, que lo estima! ¡Que lo procura por supuesto! ¡Andale pues! ¡Y saludita! ¡Saludita de la buena! ¡Por ahí con una cervecita, agüita, refrescos! ¡Lo que tengamos! ¡Y buen provechito con el pastelito también! ¡Por supuesto! ¡A mí ya nos llegó aquí el pastelito! ¡Hombre! ¡Bien atendido! ¡Donde el mariachi! ¡¿Quién los quiere muchachos? ¿Quién los quiere? ¿Quién los quiere? ¡Claro que sí! ¡Ándale! ¡Qué bonito! ¡Nosotros queríamos con más levitas! ¡Para que sigan bailando! ¡Sigan disfrutando! ¡De este bonito convivio por supuesto! ¡Ándale pues! ¡Don Juan! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Échenle el pastelito! ¡Ay, ay, ay! ¡De aquí estoy! ¡Dice Don Juan! ¡Órale pues! ¡Claro que sí! ¡Continuamos! ¡Continuamos mariachi! ¡Centenario! ¡Claro que sí muchachos! ¡Buen provecho! ¡Buen provechito! ¡Buen provechito! ¡Y vamos! ¡Ándale! ¡Porque el tiempo se va muchachos! ¡El tiempo se va! ¡Ahora sí que de bolón! ¡Pimpón! ¡Vámonos! ¡Vámonos Ricio! ¡Ya terminar el pastelito! ¡Falta! ¡Vámonos! 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 ¡Or el tiempo se pasa bien rápido y qué mejor que bailando, disfrutando la música! ¡Cantando también se baila! ¡Vámonos! 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 ¡Con el Útico Guerrero! ¡Cantamos a la gente bailando! ¡Buen provecho! ¡Vámonos! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Desde que me desvaste, yo lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste. Yo lloré por ti, te doy de tristeza, desde que me ganaste. Yo lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste. Yo lloré por ti, te doy de tristeza, desde que te marchaste. Yo lloré por ti, te doy de tristeza, desde que te marchaste. Yo lloré por ti, te doy de tristeza, desde que te marchaste. Yo lloré por ti, te doy de tristeza, desde que te marchaste, desde que te marchaste. ¡Buen! Porque fuera de los sombras se hacen doble ¡Buen! Hace dos días, pasan dos años, la Norte no tiene nada Pichando, vinilisante, como el tiempo se ve la Norte con la visura La Corea y la Corea, la Corea vean, y la Corea con la visura Dejo su casa, dejo su pueblo, la Norte no tiene nada ¡Buen! 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 ¡A ver! ¡Buen! 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 ¡Vamos! 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 ¡V salgo a sus dientes porque seguimos bailando! ¡Vamos a bailar con este carita que es buena! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Dame mi secundión! ¡Dame mi secundión! ¡Dame mi secundión! ¡Soy a donaría! ¡Y a esto me da! ¡Gracias por ver el video! 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 que no sea tan especial, ¿verdad? Sabemos que estás a miles y miles de kilómetros de aquí, pero por supuesto, está presente el cariño para tu señor padre, porque aunque estás por allá, siempre, siempre estás al pendiente de las necesidades que te extrañan, pero no perdemos la esperanza de que un día no hubo lejos, no regreses, invítenos, invítenos familia bonita, invítenos don Juan para cuando regrese, Uri, lo recibimos con mariachi, faltaba más, ¿verdad? Cuando se va a casar. Claro, también para cuando se case, como de que no, también, también, ¿verdad Uri? Saludos bien cordiales para ti, paisano. Uri Vargas, aquí estamos en tu domicilio, acompañando a tu papá, también a Lincia, en ese día tan bonito, un día muy especial. Y bueno, pues muchísimas gracias por confiar en nuestro humilde trabajo. Somos tus amigos de María Expientenaria y encantados de la vida de estar aquí, de estar aquí enfriándonos un ratito, porque clapa, qué caramba, qué calor hace clapa, y aquí nos estamos enfriando un poquito. Hermoso clima, de verdad, hermoso clima. Ya está, muchachos, ya estáis de venta, claro que sí, claro que sí. Saludos, saluditos para todos los que están rompiendo la dieta el día de hoy y que están todavía comiendo pastel. Buen provechito, hoy están rompiendo la dieta, preciosas, no importa, porque es una vez al año. ¡Arre, para que barre, muchachos! ¡Claro que sí! 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 En esta parte mi santandor, cuando yo no me acuerdo en el dedo Mientras hay que plantear, no más contigo, yo aquí estaré, presente Por que venga por favor mis enemigos, por que venga más enfrente De un rancho otro está mi destino, de un rancho otro está mi querer Mientras nos quedamos, será mi camino, de un rancho otro por esa mujer De un rancho otro está mi destino, de un rancho otro está mi destino De un rancho otro está mi destino, de un rancho otro está mi destino De un rancho otro está mi destino, por suerte Mientras hay que plantear, no más contigo, yo aquí estaré, presente Mientras hay que plantear, no más contigo, yo aquí estaré, presente Mientras resta, no más contigo, yo aquí estaré, presente que está Miguel, mientras no será, no será mi camino, de un rancho a otro por esa montilla. Eso muchachos, vámonos por otro temita, un rinconcito, ¿dónde muchachos? Ok, después de este temita, claro que sí, después de este temita, vámonos por otro temita movidito, don Juan, por favor, a bailar, ¿verdad? Ya dijimos que la camita tiene que bailar, y por supuesto, al festejado no le pueden decir que no, entonces, ándale muchachos, ya recuerda, porque seguimos moviendo los pies, seguimos, 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 seguimos. Seguimos, 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 seguimos. Seguimos, seguimos. 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 ¡Papá! ¡Ella baila ya! ¡Pico Mendoza! 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 Excelente... ¡Andele! Acá anda Don Juan. Levanta y se maude la cámara! ¡Levanta la mano! Se maude a la cámara Don Juan! La que está el horario y allá están los muchachos! ¡Andele! ¡Rot! ¡Dos! ¡Las manos arriba! ¡Rot! 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 y que vivan los despegados que vivan los despegados ay cuidado con el chaparrito no me lo vayan a filmar cuidado con el chaparrito y seguimos con esto que vivan los despegados que vivan los despegados que vivan los despegados Marinaltepec ándale que llegue hasta la zona americana para todos nuestros paisanos de Marinaltepec que están por allá por supuesto que identifica a este bello y hermoso municipio de Marinaltepec ¡Fuera! 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 Marinaltepec ¡Fuera! 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 Marinaltepec ¡Fuera! 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 Marinaltepec Marinaltepec ¡Fuera! 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 Marinaltepec 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 Marinaltepec ¡Fuera! Marinaltepec ¡Fuera! ¡Ay, quedó! ¡Ay, quedó! ¡Bravo! 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 Por pasar a bailar ¿verdad? Este maravilloso tema Los abuelos Los bisabuelos bailaban bailaba con violín y con guitarra, eran sus fiestas solamente con violín y con guitarra, y duraban, dicen que hasta tres días las fiestas, los matrimonios, las bebidas, a todo eso, al sol del violín y de la guitarra. Bueno, este temita también es hermoso, nos hemos dado la tarea de rescatarlo, de trabajarlo, precisamente para compartirlo con toda la gente bonita, perteneciente al municipio de Malinartepec, que por supuesto es un municipio bastante hermoso, bello, y por supuesto siempre con su gente distinguida, gente muy amable, gracias, claro que sí. Claro que sí, por supuesto, muchachos, por ahí vamos a habitarnos en otro tema regional para que sigan disfrutando, sigan divirtiéndose de esta bonita, de este bonito convivio, por supuesto, con el señor Juan, hoy aquí festejado, por supuesto, ándale pues, qué bonito, don Vargas, ándale, vamos a seguir bailando, vamos a ahorita un temita por ahí, que suena fuertemente en la zona de nuestro estado de Guerrero, de la región de la montaña, por supuesto, allá por Petlatono, el profesor, el profesor Leonides. ¡Claro que sí nos queremos ver bailando este nuevo tema! ¡Todo está bailada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En esta tarde de fiesta, sacamos un seco de espalda. ¡Váñele! ¡Váñele, loquita! ¡Váñele! ¡Con el que viene esta banda! ¡Váñele! 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 ¡Qué bonito es lo bonito que te ha ido, oye! Y que vivan y también que vivan los despegados. ¡Qué bonito es lo bonito que te ha ido! ¡Qué bonito es lo bonito que te ha ido, oye! ¡Qué bonito es lo bonito que te ha ido, oye! ¡Qué bonito es lo bonito que te ha ido, oye! ¡Qué bonito es lo bonito que te ha ido, oye! ¡Qué bonito es lo bonito que te ha ido, oye! ¡Qué bonito es lo bonito que te ha ido, oye! ¡Qué bonito es lo bonito que te ha ido, oye! ¡Qué bonito es lo bonito que te ha ido, oye! ¡Qué bonito es lo bonito que te ha ido, oye! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Para usted, también para Alicia Gracias por todos, todas las atenciones Señoras hermosas, gracias, gracias Gracias Laurita se vio bravo en una siente escondida Laurita mandó a su novio porque ella no la quería Como traigo a casa de seis No más porque las volvías Hallaron los cuerpos muertos al monto de una parcela Uno en el temido guerra, el prometido descanso El hombre de la ura cabeza La maestra de la escuela La última vez se creó que ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar Tú decías que me amabas Era cuestión de esperar Tú no puedes hacer besos que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que me di mi vida No digas que no me quiere Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contesto Emilio le contestó La maestra de su abrigo La maestra de su abrigo Saco una escuadra Y dice Y suena así La maestra de su abrigo La maestra de su abrigo Benza Benza Pent waves Querida con el corazón de sus abrigados Hasta la lisana americana Ahora le gusta mi rosa Foto me gusta mi rosa ¡Uuuh! ¡Más soberana! ¡Muy así! ¡Ella! Y ahora vamos a seguir también con el ritmo paisano en el estado de guardando el cómodo ¡Ella! ¡Llejos de mi tierra! ¡Los amigos de Estados Unidos! ¡Se grita! ¡Ella! ¡Llejos de mi tierra! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!